Sí, en este marco de esta situación económica, en el marco en el cual hubo un ofrecimiento prácticamente unilateral, porque no se puede hablar de paritaria en lo que fue esta reunión, hubo un ofrecimiento de un bono, de una suma fija, y bueno, nosotros nos hemos reunido todos los delegados seccionales de todos los departamentos, hemos hecho reuniones de delegados y en esas reuniones, en algunos con la metodología de votación directa, en otros se hizo de otras modalidades, pero se hizo participar a toda la docencia de Santa Fecina, y bueno, en conclusión, por mayoría, se sacaron dos jornadas de 48 horas en rechazo a esta propuesta, una se está llevando a cabo el segundo día hoy y la semana que viene, los días 19 y 20, en la cual se trata de un apagón virtual y ese apagón virtual con paro, de manera que no se realiza la actividad ni con los alumnos, ni tampoco se realiza la capacitación esos días. Claro. Luego continúa normalmente la actividad. Esto es entonces por el desacuerdo sobre el ofrecimiento que hizo el gobierno de la provincia en el marco de las paritarias 2020. Efectivamente, nosotros tenemos esta como conclusión, ¿no es cierto?, todos los empleados públicos, desde el año 90 que venimos peleando para blanquear el salario, una vez que lo tenemos bastante logrado, prácticamente un 100%, podemos hablar de que no queremos volver a esas épocas, y simplemente no se trata de un capricho, de no querer volver, obviamente por razones que esta cifra no sería ni remunerativa ni bonificable, por lo tanto no iría para los jubilados, en este caso sí también se le otorgaría una suma fija pero menor, y en consecuencia nosotros lo que también podemos decir que es una medida que va en contra de lo constitucional y de lo legal en lo que es la provincia y la República Argentina. Incluso hay una, ya ha salido un fallo, incluso de la Defensoría del Pueblo en el año 2014, en este sentido que no se podía aplicar sumas fijas en los aumentos, sino que debía ser remunerativo y bonificable. La única salida que se puede tener es lo que puede decir el gobierno, que es una ley de emergencia, pero en esta emergencia, según lo que tenemos entendido, tampoco está contemplado este tipo de aumentos, sino que debe ser como siempre, cifras en blanco. Así que bueno, desconformidad total, no solamente de ANSAFE, ahora enviamos una nota con los gremios médicos, con los gremios médicos 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 o creen que acá se va a plantar la historia porque no hay recursos de la provincia nosotros según lo que tenemos entendido los recursos están sería una forma de conducir el gobierno que se retrotrae allá a los 90 y bueno evidentemente este gobierno no está acostumbrado al tratamiento paritario a escuchar a los trabajadores y también nunca debemos olvidarnos como de forma contemplativa que estamos en un momento de una pandemia tremenda estamos en el pico digamos o posiblemente estemos en el pico de la pandemia nuestra provincia tiene dificultades no como en otros lugares grandes, grandes burbes pero bueno, eso uno tiene que también verlo pero de todas maneras se puede llegar a hacer este tipo de aumento charlarlo, especularlo para que los trabajadores sigan percibiendo sumas en blanco y no esto que realmente aparte de ser un bono es por única vez es decir, prácticamente un rechazo total y unánime a pesar de la necesidad de contar con algún dinero en el bolsillo de los trabajadores claro y esta suma, fija de cuánto era Ernie? son 3.000 pesos por agente iba 2.400 pesos para jubilados claro el 82% casi el 82% alrededor del 80% claro para los jubilados claro y imagínese que ¿por qué no hablamos ¿por qué no hablamos de algún porcentaje? ¿no es cierto? porque estamos hablando de una suma fija por única vez la gente directamente lo rechazó nosotros como comisión directiva también prácticamente ni le íbamos a tratar con con los afiliados pero dijimos por respeto tenemos que hacerlo lo tratamos con todos los afiliados las votaciones los comentarios son unánimes en todos lados porque evidentemente la situación ustedes saben cómo viene el proceso inflacionario sin embargo se habla de que un 15% de aproximadamente el acumulativo en lo que va del año pero uno cuando va a comprar sobre todo la comida que es lo más necesario nota estos aumentos permanentes digan que no se tocan los otros las otras cuestiones fundamentales como pueden ser los servicios o la Nasta cuando se toque esto no quieren ir ni ver y sumado a eso la despreciación que tiene el peso y la gente se da cuenta que ha perdido el poder adquisitivo tremendamente con lo que es el tema dólar dólar etcétera entonces la gente ve que ha perdido muchísimo el poder adquisitivo y los que menos ganan que están debajo de la línea de la pobreza lo que también es interesante de esta historia donde además la cifra en negro o este bono hace que la gente pierda previsibilidad sobre lo que va a percibir el mes que viene porque todos programamos nuestra vida a ver cuándo nos compramos el par de zapatillas cuándo se le compra el chin a los chicos cuándo podemos pagar tal o cual impuesto cuándo podemos programar una mini vacación cuándo nos podemos dar un gustito en base a nuestro salario si tenemos previsibilidad sobre lo que cobramos uno puede programar al haber una cifra neta hoy y no se sabe el mes que viene o el otro o el digo no tiene ningún sentido esto porque carecemos de esa previsibilidad que necesitamos para planificar nuestra existencia claro para colmo la credibilidad de la gente de todos nosotros porque si usted me dice miren yo le doy le vamos a dar estos tres mil pesos de urgencia y seguimos debatiendo durante el mes la paritaria para ver cómo seguimos y tendríamos credibilidad bueno dame porque quién no necesita una suma de dinero en este momento qué trabajador no necesita meter un dinero en el bolsillo se va en el bolsillo digo que se le va rápidamente porque es para pagar o para comprarse algo que necesita pero pasa eso usted fíjese que ayer estaba escuchando unos comentarios periodísticos se dice que salió la vacuna en Rusia no es cierto qué pasó hubo alegría en la gente o algo no no hubo porque no tenemos credibilidad hasta que no lo vemos hasta que no vengan con la vacuna acá y te la pongan no lo crees entonces eso es lo que pasa el nivel de credibilidad pues si vuelvo a repetir si me dirían tomen esto por este mes seguimos trabajando durante el mes en paritaria y le vamos a dar el X% bueno sería otra cosa pero sin embargo no la decisión llevada a las bases es unánime de rechazo